Bienvenidos a vetv.org, mi nombre es Xavier Manteca, soy licenciado y doctor en veterinaria y trabajo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde doy clases de comportamiento y bienestar animal. En esta sesión estudiaremos por una parte las características de los órganos de los sentidos, del perro y del gato, y explicaremos en qué medida entender esos órganos de los sentidos puede ayudarnos a comprender mejor su conducta, y en segundo lugar estudiaremos las feromonas, qué son, cómo actúan, cómo se clasifican y cuáles son las principales feromonas de interés en etología clínica canina y felina.